¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio informativo desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. Jueces del Oriente de El Salvador interpusieron la mañana de este martes 21 de septiembre una demanda contra la Asamblea Legislativa ante la Cámara de Familia de San Miguel por las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Sidney Blanco, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, explicó que las reformas constituyen una arremetida en contra de los derechos fundamentales de los adultos mayores y solicita medidas cautelares urgentes para que los magistrados de familia suspendan la vigencia de las reformas. Blanco explica que los jueces que tomen los cargos carecerán de legalidad ya que no se han sometido al debido proceso y carecerán de respaldo constitucional. Son aproximadamente 100 jueces de diferentes instancias quienes se verían afectados en el oriente del país por las nuevas medidas. Según datos de la Unidad Técnica de Información del Consejo Nacional de la Judicatura, en total 216 jueces y magistrados cesarán funciones desde el próximo 26 de septiembre ya que tienen más de 60 años de edad o han cumplido los 30 años de servicio. De los 216, 118 son hombres y 98 son mujeres. Esto sucede luego que el 17 de septiembre fueran publicadas las reformas a la Ley de la Carrera Judicial en el Diario Oficial, estipulando que ocho días después que entre en vigencia la normativa, estos jueces y magistrados ya no podrán llegar a sus oficinas. Según fuentes cercanas a la prensa gráfica, en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, varios magistrados ya comenzaron a sacar sus cosas de sus lugares de trabajo. Las organizaciones de derechos humanos, Cristosal y Azul Originario, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la privación de libertad de Mario Gómez, experto en informática y criptomonedas. Según las organizaciones, la captura de Gómez se realizó de forma arbitraria luego de que el experto diera a conocer en entrevistas televisivas las desventajas de la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en el país. La defensa de Mario Gómez aseguró que su mayor interés es demostrar que él no tenía orden de detención en su contra, no había derecho a incautar sus teléfonos y que dicha incautación no se realizó acorde a los protocolos del Código Penal. En una entrevista televisiva, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jane Mays, declaró que existen pruebas suficientes de parte del Departamento de Estado y Washington, D.C. para respaldar que los cinco magistrados impuestos por el oficialismo están participando en actos de corrupción y antidemocráticos. La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir a los cinco magistrados en la lista Engel fue dada a conocer este lunes por el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Esto implica el retiro de la visa y la restricción del ingreso al país norteamericano. De nuestra parte ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. ¡Gracias!